Señores, una pregunta que os quiero hacer. Tema de la... de la colonia, ¿vale? Creo que nunca en mi vida me han insultado tanto, ¿vale? Jamás. En estos 7, 8 años que llevo yo en Internet, nunca en mi puta vida se me ha insultado tanto como con la colonia, ¿vale? Entonces, es que claro, yo también soy un ser humano y yo, ¿de verdad huele mal? No huele mal, ¿no? Ya que me estáis rayando, a mí no me huele mal. En serio, huele mal. Fuera de coña. Salió del personaje 5 minutos. No huele mal, ¿no? Yo me la acabo de poner ahora mismo y para mí tiene un olor súper agradable, está bien. Al principio sí que huele muy fuerte, pero a los 5 minutos como que se suaviza un montón porque por lo visto esta colonia tiene una entrada muy fuerte de alcohol o algo así. El que entienda de perfumes sabrá de lo que hablo. Entra muy fuerte y luego se suaviza. Entonces está bien, pero claro, es que llevo 5 días recibiendo amenazas de muerte, gente diciéndome que huele a semen, lo cual no es mentira, peña diciéndome que es una puta estafa, entonces yo me parto el culo en mi casa, pero hay veces en los que cuando a lo mejor tú estás ya un poco vulnerable, ¿no? En tu casa a lo mejor, yo qué sé, tiene un momento de bajón y de repente dice un momento, pero de verdad huele mal. Huele mal, ¿no? Mal como tal, no huele. Ahora sabes cómo se siente ser político. Los políticos hacen colonia, que por cierto, fuera de las coñas y fuera de todas las tonterías, ya me comentarán mañana supongo, pero no tiene ningún sentido. De verdad, no tiene ningún sentido, ningún sentido. Lo de la colonia. Fernando, deja de poner esa mierda, que también es verdad, ¿eh? Obviamente no te jode. Pues claro, ole mi polla, ¿no? Pero que... Otra casa. Es exagerado. Es exagerado. Muy exagerado, de verdad. A nivel de eso, de agotarse, de que Mercadona nos diga vamos a renovar. Y es como, vamos a renovar el qué. Yo no sabía ni qué. Yo no tenía ni puta idea de nada. Digo, renovar el qué. No, no. Ya para el año que viene. Digo, un momento, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea que... Tan mal no puede oler. ¿Sabes lo que te digo? Si tan mal huele, no se la estaría comprando todo Cristo. No me jodas, ¿sabes? Algo bueno tiene que tener. Un poquito bien tiene que oler. Que a lo mejor la mayoría se la compran por el meme. Y cuando pase un tiempo ya le dan por culo. Pero yo... Exagerado. Yo la estoy comprando para matar moscas. Bueno, pero la cosa es que tú le busques la utilidad a la colonia que a ti te apetezca. ¿Por qué tengo puesta esta foto de fondo mientras hablo, tío? Tú le tienes que buscar la utilidad que a ti te venga bien. ¿Sabes? Huele como a coco con rayadas de mierda. Ese mensaje destacado ¿quién lo ha puesto? ¿Quién ha destacado ese mensaje de mierda de más mal escrito? ¿Quién ha sido? Lolito. O sea, ha sido Lux, ¿no? Otra vez. Gracias a la colonia ya no tengo cucarachas en casa. Que me parece de puta madre, de verdad, pero que lo uséis para lo que queráis. La cosa es que lo uséis, ¿sabes? Entonces, ya está. Si para vosotros la utilidad que tiene la colonia es matar cucarachas, pues matar cucarachas con la colonia. ¿A mí qué coño me cuenta? Yo contento de que estéis felices con el producto. Si es que da igual. En mi opinión huele bien, pero la primera tanda es más por el nombre. La primera y la segunda y la tercera y la quinta. ¿Tú te crees de verdad que tu padre va a bajar al Mercadona a comprar mi colonia sin conocerme de nada? Yo creo que no, ¿no? O sea, esto está hecho claramente para gente que me conoce, ¿no? El que no me conoce esta colonia. Entiendo que una colonia... A ver, una colonia es una cosa muy, muy, muy personal, ¿eh? Una colonia es lo más subjetivo del puto mundo. Hay colonias que a mí me flipan, que a otra gente les da puto asco y colonias que a la peña les flipan, que yo digo, yo si esto huele a viejo, ¿sabes? Entonces, como es una cosa muy personal, pero yo no sé, la verdad, tengo mis dudas sobre si esta colonia puede trascender. Por ejemplo, el Bustamante sacó una... Bueno, en Mercadona tiene varias, ¿no? El Bustamante y al principio la sacaría, coño, porque es Bustamante y va a vender, es David Bustamante y la de Bustamante sí que le ha pasado eso de que se ha quedado porque huele bien, ¿me entiendes? Como que ya a la peña ya le da igual que sea de Bustamante, muy mío, la colonia es esa, ahí está, ya es como que la peña que va a Mercadona si se compra esa colonia es como, es que me gusta como huele, me la pela quien ponga en la caja, ¿no? Entonces, pues, no sé, la verdad, ya es lo que me faltaba a mí ponerme a vender colonia. ¿Te estás comparando con Bustamante? Yo siento decirlo, Bustamante se ha sentado aquí a pasarse el torrente 3, no ha tenido esos cojones, ¿verdad? Pues entonces Bustamante que se siente. Cuando Bustamante tenga los cojones de hacer eso, entonces que me llame. Si te soy sincero, a mí me gusta más la tuya que la de Bustamante y no es coña, la de Bustamante no dura una mierda, la tuya dura más tiempo, mis dieces. Es que hoy he estado comiendo con mis padres y mi madre me ha dicho, mi madre, mi madre, por cierto, se ha picado, es que mi madre, claro, no entiende internet, tío, todas estas capas de ironía y de sarcasmo no las pilla. Entonces mi madre ha visto toda la historia que estoy compartiendo de gente insultándome, diciéndome, esto huele a semen, a viejo, puto estafadón, devuelven los 10 euros y mi madre está todo picada con vosotros, con vosotros, en plan, me dijo el otro día, si a la gente no le gusta, hay una demuestra que se la echen y si no te gusta no te la compres. Digo, mamá, que es broma, no te preocupes, la gente está de coña, porque la gente está todo el puto rato de coña, mi madre está indignada, y hoy me ha dicho que se ha puesto a buscar en YouTube vídeos de perfumistas, en plan, de peña que entiende de colonia, analizando mi colonia, haciendo una review, yo en plan de, a ver qué dicen, y yo, al contrario de lo que yo me pensaba, mi madre ha dicho que los tres vídeos que ha visto de tíos que saben, que dicen que es muy bien, que es de puta madre, que dura mucho, dicen que dura seis horas en el cuerpo y ocho en la ropa, o sea que la colonia dura, que es una colonia de diario, coño, vale diez putos euros, quiero decir, es una colonia para tú ponértela para una boda, ¿me entiendes? Es para diario, ¿sabes? Y que está muy bien porque dura mucho, tiene un olor persistente, hay otras colonias que eso, que a las tres horas ya no huele, y esta como que huele, y yo, puta madre, yo qué sé. Claro, que vale diez euros, es que, coño, que es una cosa barata, cojones, o sea, quiero decir, bueno, barato o caro, eso es subjetivo, en plan, no vale mucho dinero, con el gel y el champú y no sé qué, diez euros. Quiero decir, tampoco te puedes esperar una puta colonia de mesón cribeli, ¿sabes lo que te digo? El boquerón es ahora perfumista, entonces eso, no te puedes esperar un puto eau de parcción, es un eau de toilette, es decir, huele a meao, el meao, pues dura lo que dura en el cuerpo, ya está, toda la vida. Chía, yo cada vez mi o menos, hoy me lo he notado, loquita, gracias loquita. Y yo, estoy muy cerca, me voy a operar, voy a ir esta semana, voy a ir esta semana, ah, loquita, hostia, yo he dicho loquita, yo que estoy loco. Voy a ir, cada vez veo menos, una puta locura, hoy estaba en el coche, también con horario esté de mierda, yo he salido del gimnasio a las seis y media de la tarde por ahí y ya era de noche, hostia, qué poco veo, qué barbaridad, fatal, fatal, hoy me he rayado, en plan, hostia, veo menos que la semana pasada por la cara, que me estoy quedando ciego a lo mejor o algo, ¿sabes? No, 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 o me hago otras gafas nuevas, pero claro, ya llevaría la gaza para siempre o eso, o voy y pregunto y me opero aquí, en Fuengirola hay una clínica muy buena de un tío que se llama Tirado, doctor Tirado, que lo único malo que el tío te opera tumbado, pero por lo demás muy bien, qué malo lo que acabo de decir, tío, entonces por eso estoy pensando a lo mejor en operarme, la cosa es, ¿alguien de aquí sabe cuáles son los requisitos para operarte? Me voy, ¿cuáles son los requisitos? Aparte de pagar, me refiero, ¿cuánto tienes que tener de miopía? Porque no todo el mundo se puede operar, ¿verdad? Tener los ojos opcionales, fuera coña, fuera coña, ¿cuánto, por favor? ¿Cuánto hay que tener? El dinero, que no te haya aumentado la fórmula en un año, la fórmula, ¿qué fórmula, tú? Yo me operé de los ojos y lo único que te hacen es un examen antes para ver si eres apto, pero que me refiero, para ser apto en ese examen, señor, ¿os puedo quitar la foto ya? ¿Habéis terminado? Si habéis terminado, la quito. Para ser apto en ese examen, ¿qué tiene que pasarte? ¿Cuántas diostrias tienes que tener? Mínimo. A ver, yo creo que tengo que cumplir, no veo un cipote de lejos, hermano. O sea, quiero decir, a ver, veo, pero tengo que hacer así, además se me secan muchísimo los ojos, como que, no sé, yo de verdad, yo creo que me podría operar, digo yo. Me tocaría mucho la polla ir y que me digan, tú no puedes operarte, ¿sabes? Hasta que yo va, os voy a contar lo que hago. Yo voy a un sitio, por ejemplo, algo relacionado con la salud, ¿vale? Y yo voy, por ejemplo, al oculista, me dice, no te puedo operar y le digo, ¿tú sabes quién soy yo? Me dice no y hago así, le acerco el móvil con mi canal abierto, ¿sabes? Dice, hostia, vale, pues a lo mejor sí que te puedo operar, ya está, y así me opero yo de las cosas. Pum, el primero en la lista, instantáneo. Te hacen pruebas para operarte y te dicen la técnica más adaptada a ti. Yo me operé con seis dioptrías en cada ojo, ¿cuántas tengo que tener yo, tío? ¿Cuántas dioptrías tengo que tener yo? No muchas, ¿no? Porque yo vivo sin gafas todos los días y sin lentillas, no me he puesto lentillas en mi puta vida. La única vez que me puse lentillas fue para Twitch Cup del año pasado para ponerme los ojos rojos ese o verdes o yo que sé de qué color eres. La única vez en mi vida que me he puesto una lentilla. El resto, jamás, y vivo normal y no, o sea, a veces me cuesta ver y es lo típico de que veo a alguien en la acera de enfrente que me conoce, en plan que yo conozco también y no lo veo y muchas veces he parado de saludar a gente pero no por borde ni nada sino porque es que no te veo, no sé quién coño eres. Entonces, pues digamos que un poco limitado o alguna cosa me tiene. un poco limitado